Es propio de los seres humanos sentirse seguros en casa, a salvo del peligro. Pero nuestros hogares también pueden ser refugio para otras especies en busca de protección o de una comida fácil. Con el tiempo, algunos de estos animales han desarrollado unas adaptaciones predatorias increíbles. Se introducen por gritas que no se pueden sellar, como los huecos entre las puertas, hendiduras y respiraderos. Y una vez dentro, van en busca de zonas de caza adecuadas. Pero lo que consideran adecuado, el interior de zapatos, entre las herramientas del jardín, entre las sábanas de la cama, los sitúa muy cerca de los humanos. Las mordeduras suelen ser indoloras y no se detectan, hasta que aparece la herida. Esta es una araña reclusa parda. Cada año muerden a miles de víctimas desprevenidas. Originarias del centro de América, van desde Iowa hasta Louisiana por el sur, Kansas por el oeste y Georgia por el este. La reclusa parda se distingue por la marca oscura en forma de violín que tiene en el dorso. Es fuerte, capaz de sobrevivir a fríos inviernos en sótanos sin calefacción y veranos asfixiantes en áticos. Y puede resistir meses sin comida ni agua. La mayoría de las arañas usan telas para capturar a sus presas. Pero la reclusa parda se vale del sigilo, esperando el paso de los insectos. Con una mordedura rápida, descarga una dosis venenosa de proteínas y enzimas que descomponen a la víctima para facilitar la digestión. Las arañas son unas grandes exterminadoras. Llegan a comerse unos 2.000 insectos al año en los hogares. Debido a que la reclusa parda apenas se mueve, la mayoría de las picaduras a humanos son el resultado de un contacto accidental más que de un ataque deliberado. Pero el daño causado es el mismo. Las mordeduras suelen ser indoloras. La mayoría de las víctimas no llegan a darse cuenta de que les han picado hasta entre 3 y 8 horas después cuando la herida enrojece, se hincha y escuece. La mayor parte de las picaduras se cura en unas 3 semanas. Pero las hay que evolucionan a lesiones necróticas. A medida que el veneno va destruyendo el tejido, la herida puede extenderse varios centímetros en un plazo de días o semanas. Algunas úlceras pueden persistir meses y dejar cicatrices profundas. Las picaduras pueden causar fiebre, escalofríos, erupciones, mareos y vómitos. Y en ciertos casos pueden ser fatales, especialmente en niños y personas mayores. Otra criatura venenosa vive en los jardines estadounidenses. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!